Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me dejo caer por aquí porque, bueno, con todo lo que está ocurriendo en España con el tema del coronavirus, pues ya sabéis que hay muchos centros de educación, en este caso de conservatorios, que han cerrado en diversas comunidades autónomas, como puede ser Madrid, y está ocurriendo, bueno, pues que se está incitando y se está pidiendo al profesorado que realice su labor docente a través de lo que se conoce como el teletrabajo. Esto ha conllevado que a lo largo de esta mañana he recibido varias preguntas de compañeros de otras comunidades autónomas sobre cuál es la mejor opción para realizar las clases a través de Internet. Así que, en este pequeño vídeo he contactado con Víctor Teresa, que es uno de los profesores que me ha escrito esta mañana, que es un amigo, es director de la banda de música de Toro en Zamora, que es de donde soy yo, y que él es profesor en un conservatorio, profesor de trompeta en un conservatorio de Madrid. Entonces hemos hecho una prueba sobre el funcionamiento de Skype y cómo usarlo para dar clases de instrumento. Así que, nada, espero que os sea de utilidad y que, bueno, pues así tengamos algunas herramientas y saber cómo utilizarlas, ¿vale? Así que vamos con la charla que tuve esta mañana con Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Muy bien que estamos investigando un poco por lo que se nos viene encima, lo que nosotros ya tenemos. Yo soy profesor en un conservatorio de Madrid y, como sabéis, ya tenemos las aulas cerradas desde el miércoles, en principio 15 días y, bueno, pues viendo opciones de cómo puedes seguir un poco impartiendo las clases con toda la regularidad posible y de la mejor forma posible, ¿no? Y estamos aquí investigando y por eso estamos aquí. Exacto. Me ha pegado un toque esta mañana Víctor preguntándome, oye, ¿qué opciones hay? Y, bueno, pues esta es una de ellas y estamos haciendo una videollamada a través de Skype para que veáis cómo funciona, que ya hemos estado haciendo pruebas para... Y la verdad que, en mi opinión, y con la experiencia que yo llevo, que llevo cuatro años dando clases online a través de Skype, ha mejorado muchísimo la plataforma en estabilidad, en sonoridad y lo último que encontramos es que, bueno, pues Skype ha hecho la opción de grabar clases, de grabar las clases, en este caso, pero de grabar las videollamadas. Entonces, es lo que estamos haciendo para que veáis un poco el resultado. Vamos a explicar un poquito cómo se hace, aunque no sé si saldrá, pero, bueno, lo que sí que eso lo puedo hacer yo luego, es muy fácil, la verdad, porque sencillamente tenemos que dar a los tres botones que tenemos abajo a la derecha, en mi caso, en los iPads a lo mejor está en otro lado, estamos hablando siempre desde, bueno, de lo que sería un Mac y también Víctor está haciendo la prueba o ha hecho la prueba desde, y esa instantánea chula, desde, ¿cómo se llama? Desde un iPad. Y la opción queda fantástica. Entonces, nos va a dar la opción, una vez iniciada la llamada, tenemos abajo a la derecha los tres botones y podemos activar la grabación. Tenemos que dar unos permisos, nada, muy simple. Entonces, esa grabación de la charla, de la clase en nuestro caso, se va a quedar grabada en el chat, ¿vale? Y el chat, ahí tiene otros tres botones, ya lo hemos comprobado, lo podemos descargar, los profesores y los alumnos, si quieren, por supuesto, en nuestros ordenadores, en nuestros aparatos, en nuestros dispositivos, ¿vale? Decir que antes nos hemos vuelto un poco locos, que solamente se puede grabar uno de los dos, o uno de los dos, o si se hacen grupales, una persona. En este momento está David grabando, esa opción que tú has dado de los tres botoncitos, yo ahora, a mí no me aparece. Simplemente eso luego queda guardado en el chat, que ahora tenemos que tiene bastantes más opciones, ¿no? Bueno, pues como veis aquí, estamos en el chat, ya cerrado, ya cerrada la conversación que hemos tenido Víctor y yo, y aquí veis cómo quedaría la grabación, ¿no? Os aviso que a veces tarda unos segundos en salir, es decir, que no tarda un poco en cargar, entonces terminaréis la grabación, terminaréis la clase, lo deberéis dejar de grabar y tarda unos segundos en aparecer aquí, ¿sí? Y luego, una vez que la tenéis, la opción que tenemos es darle a los tres botoncitos de la derecha y darle a guardar como, ¿vale? Tenemos varias opciones, pues podríamos dar de guardar como y poner el nombre de la clase que hayamos querido, por ejemplo, clase con Pepito, del día X, no sé, 3 de, el viernes, 3 de marzo y automáticamente la guardaríamos, ¿vale? Yo creo que es una fantástica opción y como veis también ahí abajo queda dicho que las grabaciones están disponibles hasta durante 30 días, con lo cual está genial. Luego también el alumno puede ejecutar esta misma opción y descargarla, tanto él en su ordenador y nosotros, como profesores, pues también la podemos descargar en nuestros ordenadores, ¿vale? Sí, otra cosa que quería comentar, que bueno, para imaginaros que se pueden hacer clases grupares, es decir, que a lo mejor no es operativo en el sentido de que todos se pongan a tocar a la vez, pero sí que es verdad que para hacer una serie de instrucciones generales o para hacer una serie de vídeos de muestra, se puede conectar, Skype se puede conectar a una única llamada hasta 25 personas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí se puede hacer una clase colectiva en la que pones a los padres y tal, explicar un poco la situación, porque está claro que es una situación de emergencia. Aquí ahora mismo en Oviedo acaban de cerrar los centros, suponemos que en Gijón va a ser muy pronto. Entonces, bueno, la opción de las clases telemáticas o en este caso online, pues es una opción bastante viable hasta un cierto punto, por supuesto. Entonces, bueno, entonces, una vez que está grabado, ¿qué otras opciones tenemos? Sí, es la de compartir directamente por el chat cualquier tipo de documento para que lo descarguen, ejercicios, vídeos, lo que queráis, ¿vale? La verdad es que la plataforma funciona muy bien. Y luego otra opción es la de compartir pantalla. Entonces, imaginaros que vosotros tenéis un PDF en vuestro ordenador. Se lo podríais enviar, pero si no queréis que ande enviando, descargando, que a veces es un poco lío, pues se hace la opción de compartir pantalla. Lo abrís en vuestra pantalla y compartís la pantalla de vuestro alumno, vuestra pantalla con vuestro alumno. Y ese día, bueno, pues ahí tienes la opción. Es muy fácil de que se vea. Vamos a hacer el ejemplo, Víctor. Yo voy a poner aquí lo que saqué antes, que es una partitura que tengo aquí, por ejemplo. Esta que es de un quinteto de metales, el C-Sketches, muy famoso. La he dejado abierta. Y ahora mismo le doy la opción que viene aquí de compartir pantalla. Comienzo a compartir pantalla y ahora sale Víctor ahí, pero si no me equivoco, ya estarás viendo, Víctor, la opción de mi PDF. Y yo puedo bajar, puedo subir y puedo, bueno, señalar. Realmente lo que se ve es toda la pantalla de todo lo que tienes en el ordenador. Y decir que no solamente se ve solo, sino que se ve toda la pantalla. Sí, se podría, exacto, se podría ampliar hasta que solo se vea la pantalla completa y ya está, ¿vale? Entonces es una opción. Incluso yo creo que se puede también delimitar, depende un poco de las opciones, pero a priori yo creo que esto sería lo más sencillo. Luego se vuelve y le daríamos a dejar de compartir pantalla y automáticamente volveríamos nosotros. Luego, a nivel de audio, Víctor, hemos hecho la prueba tocando, yo la tuba en plan fuerte y tú la trompeta, ¿qué es lo que has notado? Bueno, la verdad que el ajuste, o sea, porque otra de las preguntas que te hacía, ¿no? Como pues toda la actividad que tienes tú en internet y en clases online, la pregunta era, bueno, ahí está la segunda parte mala de estar en casa, ¿no? Que está el perrete por aquí jugando. Es el, la pregunta era sobre los micros, ¿no? Si los micrófonos de iPad, de iPhone, de teléfonos, de tablets, soportaban bien el sonido y la respuesta tuya era que Skype estaba haciendo algo bastante chulo con ello y es cierto, o sea, la estabilización de sonido que genera Skype es bastante buena por lo que hemos visto antes. O sea, que el único problema es que no es instantáneo, por supuesto, que cuando dejas de tocar hay un momento que tu voz se escucha un poquito menos, pero enseguida lo adapta y se vuelve a escuchar contento. Entonces, bueno, la verdad que el audio, salvando las distancias y debido a lo que estamos, es lo que hay, o sea, es una urgencia, entre comillas, y hay que improvisar muchas cosas. Y por lo que hemos visto antes, o sea, era una de las opciones que ayer manejaba poder y por las pruebas que hemos hecho antes es de las más válidas, sobre todo por la facilidad que tiene y la inmediatez, ¿no? Porque todos tenemos nuestros centros net, todos tenemos nuestras, todas las plataformas digitales que nos ofrece la administración, pero no lo sé en Asturias cómo será, en Madrid o Castilla y León no son de los más amables, ¿no? No son de lo más instantáneo, de lo más visual, de lo más fácil, no lo son. Puede que sea porque no lo usamos mucho o no lo usamos todo lo que debiéramos, pero la verdad que amables, amables no son. Sin embargo, Skype, no sé, lo tenemos todo en el hotmail, están bastante más a mano, no sé, es por inmediatez y facilidad, creemos, por ahora, que es una de las mejores soluciones. Y otra cosa que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que ya estamos, ¿no? Que después de muchas informaciones, incluso desde la consejería, ¿no? Que por un lado nos decían a los docentes que teníamos que estar en clase y acto seguido salía otra consejera de Sanidad diciendo que había que fomentar el teletrabajo. Era como desde la propia administración nos estás diciendo dos cosas completamente diferentes, ¿no? Bueno, pues con notas aclaratorias y más notas aclaratorias, es un trabajo espectacularmente grande que están haciendo desde las directivas de los centros, ¿no? A la que todos los profesores machacamos con qué tenemos que hacer y están desbordados porque están tratando de limitar o decidir cosas que deberían ser desde arriba y, claro, ya están desbordados en muchos sentidos. En mi centro, por ejemplo, están haciendo un trabajo espectacular. Una de las cosas que nos solicitan es que las adaptaciones curriculares, las clases que hagamos, todo quede reflejado. O sea, nada más reflejado que todas las clases que hagamos por Skype. Pues sabes que esto puede llegar en un momento que tú hagas tu horario exactamente igual que lo estabas haciendo en el centro desde tu casa con una grabación de una hora de una clase de Skype. Tú llegas con un pincho, un CD, un formato, un WeTransfer, lo que quieras. Llegas al jefe de estudios y dices, aquí tienes mi labor docente de estos 15 días en principio o del tiempo que sea. Ojalá sea mañana volvamos a trabajar, ¿no? Pero todo tiene pinta de que no. Entonces, al final no has hecho ninguna adaptación curricular porque lo único que estás perdiendo es un poco de calidad sonora, un poco de inmediatez de estar con el alumno, que ya sabemos lo que es eso. Pero es que es infinitamente más fácil. Puedes colgar los materiales que ya tenemos prácticamente todos digitalizados en el chat. Ellos lo ven instantáneamente, guardan las clases. Sí, aparte de todo esto, incluso tú puedes decir, puedes grabar una sesión tuya de estudio, grabarla bien y compartirla y que ellos la repitan con el control de los padres y tal. Evidentemente aquí ya no estamos nosotros para decir hay que hacerlo, pero vamos, yo puedo estar resumiendo muy bien. Bien, y así para, a modo de mi experiencia, Skype, antes estaba, aproveché en este cambio que tuvimos, tuvimos un impas entre la primera prueba y esta grabación, estuve viendo Google Hangouts y ¿qué ocurre? Que me estaba dando problemas a la hora de instalar, tiene que instalar unos complementos y no estaba funcionando tan rápido como hemos hecho nosotros con Skype. Y es mucho más estable toda la plataforma y como ahora vamos a hacer la última prueba con la tuba y tú con la trompeta para que, bueno, pues evidentemente yo luego tengo que editar este vídeo y tal, pero vamos, creemos que la calidad es muy razonable. Sí, y mira, justo antes lo llamamos, o sea, la llamada que hemos tenido antes, lo hablábamos que hace un par de semanas bajé a Castillón y con un amigo, con Abel Clemento, el profesor de trombón de allí, digamos, hay que hacer algo porque claro, con los chavales que tú calientas en clase, les colocas, les ayudas, tienen tu sonido, hay que hacer algo, hay que hacer algún calentamiento, hay que hacer algún vídeo que ellos puedan realizar en casa, ¿no? Como tiene Marco Piorobón en Sofía y la Música o justo ahora estaba viendo que como en Italia están, nos llevan 15 días y ellos están ahora mismo completamente aislados en casa, Marco Piorobón, el trompetista de Goma Lambrás, que os invito a que lo escuchéis en su página de Facebook, creo que es Marco Piorobón, trompet player o algo así, ha colgado vídeos con su hija que es trompista, colgó una sesión de estudio en la que él toca, tú le imitas repitiendo y creo que esto responde a un movimiento que ha lanzado Yamaha que es algo así como Sounding Home o algo así, ¿no? Que es como que, bueno, ya que estamos en casa, ya que estamos aquí, hay que seguir haciendo cosas, creo que tiene una sesión en Facebook, está todo en Facebook, o sea, podéis entrar y leerlo. Claro, ponemos enlace, no te preocupes. Exacto, entonces, que hace dos semanas hablábamos de que sería estar ya muy bien hacer estas sesiones para los chavales que pudieran calentar en casa o estar en casa con nosotros y ahora creamos que está muy bien, sí que estamos en la obligación de hacerlo para poder continuar las clases, así que bueno. Bueno, que no sirve para vender y para mejorar. Sí, sí, la verdad que, bueno, ya sabes que yo llevo ya un tiempo, hay varias fórmulas, pero esto funciona y sobre todo que con la tecnología que tenemos ahora, cada vez más estable, pero cuando llegue el 5G esto va a ser la bomba, en mi opinión, va a ser la bomba y esto ya no, estamos obligados, así que bueno, vamos a terminar tocando. Bueno, empieza tú si quieres, hace unas notitas largas o filadas y tal para que la gente vea cómo suena Skype, intenta, sobre todo las trompetas que estáis más focalizados, no enfocar al micro o al instrumento, vamos, al instrumento, exacto. No sé qué tal sonora por allí, porque aquí con cascos no sé qué, pero... Claro, eso es lo que estaba pensando, que es una cosa interesante, como tenemos ambos los cascos puestos, está cogiendo el sonido de aquí, entonces, yo no sé si yo, la calidad que yo he recibido ahora mismo no era positiva, era mi sensación, ¿entiendes? Era, es que antes no sonó así, entonces, quizás teníamos que quitarnos los cascos, o quita los cascos, desactiva los cascos, a ver qué ocurre. Ya está. Vale, toca. Muy bien, no tiene nada que ver, y muy importante, y es una experiencia que yo he tenido, es que yo utilizaba siempre cascos así, más grandes, ¿no?, conectados al ordenador, porque, claro, nosotros a priori no vamos a tener que tocar tanto, van a ser los alumnos, aunque hagamos algún ejemplo, pero este es un aspecto importante, porque tú estabas tocando con los AirPods, estaba entrando por los AirPods, y la calidad no era buena, ¿vale? Vamos a probar con uno, ¿vale? Vale, vamos allá, probamos con uno. Ha empeorado, ha empeorado un poquito la calidad. Pues ya está, está claro que tiene que ser con el micro del aparato en cuestión, porque antes lo has hecho tú cuando estábamos con tu iPad, y tú me escuchabas bien, entonces yo me voy a quitar los AirPods, ¿vale?, para que no lo deteste, y voy a tocar la tuba, ¿vale? Vamos allá. Lo que pasa es eso, que hasta que se... el micrófono, la entrada de audio, se regula con el sonido, pasan unos segundos. Sí, para un momento que se va a tocar, yo creo que eso ya se estabiliza. Sí, 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 son dos, tres segundos en los cuales el sonido, hasta que el volumen lo regula, se estabilice y ya está. Siempre habrá que tener eso en cuenta, de dar dos o tres notas antes de tocar, si tomamos una frase o cualquier ejercicio, dar dos segundos de sonido para que el propio Skype regule la sonoridad. Porque lo hace, ¿verdad? Sí, exacto. Así que, bueno, en esto estamos, esto es lo que tenemos que... Yo en mi caso tengo que aprender, que yo soy siempre analógico, así que por eso tuve llamada esta mañana, mil millones de gracias, y nada, esperemos que nos sirva, que salgamos de este bache y que, bueno, pues que nos sirva para aprender y para, yo qué sé, esto puede generar mucho material, porque puede generar muchísimo material, no solamente nosotros, sino de, yo qué sé, la Hostil me contaban ayer que habían cancelado unos conceptos diásticos que tenían con chavales, porque sería una norma de Castilla y León, que se cancelaban todas las excursiones, conciertos, teatros, festivales, todo lo que, bueno, todo lo que es que requiriera una salida del centro, ¿no? Entonces, en este lado, pues yo pienso que hay músicos como Marcos y Perugón que ponen a hacer tutoriales no funcionales o cantamientos para tu nombre superior y puede que genere mucho material audiovisual muy bueno. Sí, así que... Muchas gracias. Pues nada, Víctor. Nada, gracias a ti por la idea y espero que el vídeo guste, lo voy a editar mínimamente y lo subo a YouTube para que se empiece a mover y lo podamos compartir entre todos. Muy bien. Así que, gracias. Un abrazo. Chao. 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 Chao.